Oh, ¿estáis bien, chicos? Creo que sí, pero hay que largarse de aquí. Creo que la salida está detrás de esa esquina. Llevas una hora diciendo eso. ¡Eh! Esto no acaba nunca. Es una ilusión óptica. Estamos andando en círculos. La auténtica magia no se explica. Ya, que se lo digan a los abogados de Silver Snake. Desgraciadamente para vosotros no se puede salir del laberinto. ¡De monos prisa! El abuelo está hambriento. Vale, vale, pero vamos a calmarnos. Usaré a XLR8 para llegar hasta la salida. Si no he vuelto en cinco segundos, pensad lo peor. Cuidad de mi colección de cartas de Sumo Slammer y decidle a Kevin que huele a calcetín sucio. ¡Espera, Ben! He dicho que os calméis. Iré a buscar la salida. No he visto a Gwen y al abuelo, así que no estoy yendo en círculos. Pero creo que no voy a ninguna parte. Me parece que no me muevo. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí!